que nervio hola buenas noches ya me llamo snow por si no me conocen yo ya tengo tiempo que le me topero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe me dicen hola hola buenas noches este yo me llamo daniela por si no me había visto este este no es el contenido usualmente no sé qué tan bajito hablar a ver hablo sí hablo sí hablo sí bueno espero que se esté captando esto pero sí es de este no es el contenido que usualmente se ve en esta bella plataforma pero estoy viviendo el momento de mi vida de verdad chicas bienvenidos a este el gran vídeo bueno la moto de verdad dijo ahorita ahorita empiezo a hacer brum brum esto de tener vecinos buchones honestamente me ha mermado mi carrera honestamente usted sabe que este contenido de verdad es ya se gracias gracias señor buchón este contenido en verdad no es algo que yo haría usualmente si me veo una chichín favor de voltearse para otro lado porque no traigo nada abajo más que esta bata y no en el sentido sexy vaya en el sentido de que hace mucho calor chica y no puedo prender el aire porque aquí todos se oyen porque mi aire varias toneladas varias toneladas es caro chica cosa cara pero bueno les decía que es un vídeo que me han pedido mucho se me ha solicitado mucho ya ven que yo para la gente que no sabe yo tengo tiktok también no tengo yo ando en toda la red social y así yo ando en toda la red social chica entonces ahí en tiktok yo yo critico mucho de este contenido que es de asmr o asmr como usted lo quiera conocer ahí en casita de verdad estoy viviendo el momento de mi vida esto yo yo esto es le pitome de mi carrera mucho joaquín mucho joaquín que esto es a lo máximo que va a llegar mi carrera y estoy bien con eso ok es que no puedo no puedo yo platicar a gusto pues tan calladita ella ella no es calladita pero les decía que que estaba diciendo ay no sé el caso es que este vídeo se me ha comentado mucho porque yo critico este tipo de cosas en el tiktok pero no las critico para mal a mi me fascina a mi me encanta este es el tipo de vídeos que yo veo en youtube si usted ve mi área de suscripciones está la cotorriza está leyendas legendarias la carlita camacho y saber fernández pura gente así aparte contamos con este contenido de asmr de mukbangs y así la neta se me hace increíble que yo lo esté haciendo porque de verdad yo soy fan o sea yo soy fan pero bueno chicas vamos a empezar junté varios varias situaciones ay no sé si dije pero hola bebis hola bebés que si les estorba mi micrófono a la vista pues ni modo chicas porque es todo lo que hay es un servilletero porque no hay pa mas junté varios objetos que yo creo que van a servirles para ya para en casita relajarse porque yo sé créanme que yo sé yo tengo ya ya estoy consciente que varios de ustedes dependen de mi emocionalmente y que padre porque yo dependo de ustedes emocionalmente así que hay que relajarnos todos juntos aquí ok hay que juntar nuestras dependencias así que hoy les voy a traer un día de relajación ok come with me please bitch el primer objeto que tenemos es una coquita hay una pasadera de carros aquí nunca pasan carros y ahorita una pasadera traigo una coquita una coquish esa dale a todo chicas dale a todo si mi papá viera este video y viera todo lo que gasto sacara cuentitas pues de todo lo que gasto en mi educación que licenciada del mercado técnico y no se que y después de este video lo siento mucho pero esta es mi pasión papá espectacular si o no ok vamos a meterle un pequeño papata de papel es que usted no sabe usted no sabe bueno usted si sabe porque yo sé que hay en casita usted practica ser beauty vlogger cada vez que se va a maquillar y es válido ok nos mantiene emocionalmente estables a varias pero yo hago este tipo de videos en mi espejo en mi casa cuando no tengo nada que hacer solo los hago a mi a mi espejo pues no los grabo asi que yo estoy viviendo sueños chica ok grandes momentos estan siendo documentados en verdad pero bueno esa fue la coquita vamos a seguir tomando coquita estoy harta de mi isma porque me auto saboteo todos los dias porque yo dije en algun video en el video del mukbang del oxo ay yo dije que detestaba los diminutivos y desde ese dia no he podido parar chica no he podido parar con los diminutivos me estoy arruinando la vida pero bueno siguiente siguiente cosa tenemos una maruchan bueno no es una maruchan es una cup of noodles espectacular la pasé un trastecito de vidrio porque estaba muy caliente y ahí en esa cosa jamás se me enfrea pero es una cup of noodles de sabor dragón osea salsas negras y asi un ahogarme un ahogarme espectacular delicioso hermanos yo estos videos a mi me hicieron me hicieron la mujer que soy yo de verdad es que ustedes no entienden lo fan que yo soy estoy viviendo el sueño y yo no mas esperaba que una persona una persona me lo pidiera para hacerlo asi que aqui estamos amazing bitch el gran escandalo chicas pues asi ah por cierto esta bata es del video de target y rose ahi me las junté por si gusto una de estas baratisima y este collar es de fashion nova ya me esta sudando el bigote porque no puedo prender el aire la siguiente cosa que tenemos es unas guapas que ruido ajo hacen chicas guapa salsa negra hermanas de usted ahi en casita dice no encuentro las felicidad no encuentro la serotonina que me hace falta esta aqui la hizo barcel píntame el ruido ajo que voy a hacer y soporten son lindas son lindisimas y se los juro que si sabe salsa negra si se me ven las gotitas en el bigote no juzgue ahi en casita porque si no estoy prendiendo el aire es por usted es porque usted duerma a gusto hoy esta una guapa ay si suena incredible delicious hermanas ya vieron el video de la semana pasada ya lo vieron espero que si vaya a verlo porque es un mukbang con el sugar contamos varias cosas la neta este video es una excusa para romper mis hábitos saludables que estoy teniendo estas dos semanas hermanas ya estoy haciendo ejercicio ya yo de verdad mamadisima de verdad una cosa una nalgota una cosa una cosa grandota porque ya hago ejercicio hermanas ya yo soy otra en verdad es que el sugar y yo el sugar me hizo tener una epifanía el otro día estábamos acostados viendo el techo y me dice no se que me dice la neta no me acuerdo pero vi un tiktok el tiktok ha cambiado mi vida honestamente y no por las razones que ustedes creen o sea es por las razones que les voy a contar ahorita pero les digo que estábamos acostados el otro día y le salió un tiktok alguna vez yo vi un tiktok que decía ya estoy yo divariando en los temas y ni siquiera estoy haciendo lo que tienen que hacer pero les quiero contar en verdad alguna vez yo había visto un tiktok que decía de que quieres conocer a tu novio ve su for you page o ve lo like de que la lupita en instagram cosas así y yo sin querer queriendo vea he visto sin querer queriendo pues la for you page del sugar y puro ejercicio de que ejercicio o motos o videos que aparecieron en facebook hace 15 años es lo que le aparece ahí y la neta yo soy muy orgullosa de mi hombre por eso pero el caso es que estábamos acostados un día viendo el techo muy padre todo y me dice y que me dice no se que me dice la neta ya se me olvido pero llegamos a la conclusión que estoy muy olvidadista el día de hoy estoy yo muy olvidadista que tal luce me ponen tensa el caso es que me empezó a dar una plática de el porque yo necesitaba comer mejor etc etc este video no es un ejemplo de ella como como este es un video de como comía antes sin duda la neta las pastillas para la memoria no me están funcionando hermanos de verdad yo me aferro a esas pastillas diario me las tomo diario me las tomo ya me las estoy tomando dos veces al día se tienen que tomar cuatro veces al día pero no me acuerdo de las otras dos entonces ya me estoy acordando de las dos primeras dosis vamos por más pero si el caso es que me estaba diciendo ay perdón es que la coquita está muy fuerte chica les estaba diciendo a los que les de asco los eructos pues ni modo de todo lo que tengo que decir les digo que estaba bien no estábamos hablando de que yo necesitaba comer mejor porque yo vivía con dolores de cabeza vivía con dolores de todo no me sentía bien no me sentía yo energética vaya a pesar de que usted me vea así brincando por todos lados ay no el bigote un sudar el bigote en verdad les digo a pesar de que usted me vea la más energética por todos lados pues o sea hago de que dos actividades al día y ya estoy agotadísima está re buena chica ah entonces les digo que me faltaba mucha energía me faltaba yo vitalidad me sentía como que apagaba no y ya me di cuenta que sin duda la situación era que no estaba comiendo bien pues el ejercicio si es una parte necesaria de mi vida no lo sabía espero esta tapa me dure mucho porque la verdad me siento muy bien entonces hermana ojalá usted ahí en casita se anime a seguir esta vida saludable pero claramente saludable pero los sábados me atrasco me atrasco me atrasco depurad esta comida pues porque se vale se vale siguiente cosa una esponja esta me la regalo a mi hermana la compro en amazon si esta medio sucia es porque acabo de lavar los platos con ella por aqui tiene muy suave espectacular por este lado es muy rigido hermana este video es simplemente para mi de verdad ya ya yo lo entiendo entiendo que abuso de ustedes pero la gente la gente que es como yo me lo pidió y yo por esa gente vivo chica yo chica yo estoy aterrorizada por tanto talento que tengo para hacer esto talentos tengo pero este es el maximo siguiente cosita o un juguito del valle trae popote muchas de las cosas que voy a mostrar aqui me las recomendó la jasmine porque les dijo yo soy muy fan de estos videos entonces cuando estaba en mi casa yo no mas veo de eso asi que ella tambien se hizo fan de eso asi que me hizo excelentes recomendaciones ya bingo es momento de relajarnos chica tal vez te haya dejado tu novio tal vez tu mamá te gritó que eras una promiscua Tal vez tu papa te juzgó, pero en esta casa no juzgamos, en esta casa no abandonamos Así que es momento de relajarse con un popote de un juguito Eso Honestamente, antes de insertar esta tecnología de que venga así como con cuchillitos Se me hace mi... de verdad, o sea, esa persona que lo inventó es superior a todos nosotros La roya La neta que bueno que me voy a operar porque está de más de largo, o sea, yo podría succionar todo el juguito Todo, miren, así No es una imagen que se quieran llevar a su casa, yo sé, no es una imagen que quieran dormir con ella, yo sé Pero son cosas que se tienen que decir, ¿ok? De ahora en adelante quiero avisar que de cada video que vayan a ver mío voy a decir y voy a presumir que ya me voy a operar Así que aguántese y si no le gusta, pues ni modo, síganme viendo porque necesito pagar mi operación, gracias Detesto los juguitos, de verdad detesto porque me recuerdan cuando mi mamá me echaba jugos de estos a la lonchera del kinder Y pues claramente yo vivo en MZT, estamos como, o sea, de base son unos 32 grados siempre O sea, hace un calor, ¿eh, chica? Entonces, imagínense el juguito de una lonchera de kinder que ha estado en el sol y está todo revoltoso y así Apestoso aparte a sándwich con mayonesas y norillas Porque exactamente era lo que me gustaba comer en el kinder Imagínese usted Esto me recuerda a malos tiempos en el kinder, a mí me robaban las crayolas, chica En el kinder, o sea, la gente abusaba de mí en el kinder, solo tenía un amigo Te mando un saludo, Manuelito, donde quieras que estés, eres lo máximo, cambiaste mi vida Pero sí, mi mamá me echaba estos juguitos y de mango en específico, detesto Ah, no, de durazno, era de durazno, más que de mango de durazno Fatal Chica, no me vas a decir que no tengo talento para esto Qué calocha La siguiente cosa que tenemos es un perfume Si alguna vez se han preguntado a qué huelo, huelo a esto Pero solo en ocasiones especiales, si me ves por la calle y estoy oliendo a esto, estoy viviendo una ocasión especial Generalmente estoy usando el de vainilla que venden en Walmart como a 20 pesos Bueno, ya no me acuerdo cuánto cuestan ahorita, pero eso uso Este, para la ocasión especial Quiero agradecer al patrocinador oficial, mi mamá, por regalarme un perfume cada Navidad y así Porque para ella tal vez es un regalo X, pero para mí es un lujo La verdad, muchas gracias Es una ocasión especial, sin dudísima Ay, no, qué padrísimo, en verdad Yo ni siquiera estoy, o sea, yo estoy escuchando los sonidos un poco más leves que usted hay en casita Porque pues el micrófono lo hace todavía más emocionante Pero yo estoy viviendo en verdad, chicas O sea, puedes encontrarme en mi sala, aquí, sentada, un lunes a las 6 de la tarde Y voy a estar viviendo el mejor momento de mi vida, chicas Porque de verdad, yo amo estas cosas Espectacular La siguiente cosa, unas tricky-trackets Esto es otra recomendación de la Jasmine Yo, bueno, más bien, mis vecinos hoy confirmaron la teoría de que soy actriz Por cómo pasó la situación ahorita O sea, me ves, imagínate esta situación Yo, ves a tu vecina, ¿no? Ves a tu vecina que no le funciona una cortina Entonces, a vos, tienes que ver a tu vecina Porque siempre tiene la cortina arriba Porque no sirve Entonces ves a tu vecina bajar De las escaleras Con una bata blanca Unas grandes pestañas Un gran peinado Un excelente maquillaje Con un collar de diamantes La ves bajar Poner dos lámparas Enfrente de su sillón La ves que casi se le sale una chichi Cuando le estaba echando limón a la marucha Y la ves encender una cámara ¿Tú de verdad crees? O sea, ¿tú de verdad crees? Que no creyeron Que ando en malos pasos Bueno, no en malos pasos Porque son excelentes pasos esos Pero siento yo que tienen una idea Muy errónea mía Y honestamente Qué bueno que la tengan Pa' que no me hable La neta, no me gusta No me gusta No me gusta esa No me gusta esa tradición De como que Ay, mi vecina Voy a platicar con la vecina No me gusta Lo hago Cuando sé que hay chismes Y lo hago Por ejemplo, cuando llegaron los de acá Yo ya Yo ya platicando Pero cuando llegaron los de acá Yo salí a barrer a la banqueta Y barrer y barrer Estaba a los cien De la banqueta Porque me quería encontrar al vecino Hasta que me lo tope, chica Y le dije Ay, qué casualidad Y le dije Ay, hola Me asustó Oiga, no lo vi Llevaba yo semanas Buscando al hombre Le dije Ay, me asustó Oiga, no lo vi Me dice Ay, tú y es aquí al lado de ellos Sí Y usted ya se va a cambiar Porque no importa Me dijo Ay, usted ya se va a cambiar Y me dice Hija, ya me voy a cambiar Por una mentira Por una mentira Porque termino rentando la casa O sea, la renta para otra gente Y el caso es que Le dije Ay, le va a gustar mucho aquí Y me dice Ay, gracia Y ya Esa fue mi única interacción Yo solo quería saber Quién iba a vivir en la otra casa Y también cuando pasó Lo de las flores Que esto está en el video De los Mac and Cheetos Ahí pueden ver el chismecito De las flores Seguimos con las Tricky Trackets Hay que abrirlo No puedo creer que en YouTube Hay un Jordi rosado Haciendo llorar a Adel Ramones Y también estoy yo Abriendo una Tricky Trackets Por pera de diversión I love YouTube Magnificent Yo detesto las cosas dulces De verdad Es muy raro Que a mí me gusten Las cosas dulces Y las Tricky Trackets This bitch is amazing Yo vivo Yo doy un besón Por las Tricky Trackets Padrísimo Me encantó la experiencia Lo haría 20 mil veces más Ustedes cuando ven este tipo De videos Y es el primer video Que ve usted De este tipo Lo lamento En verdad De verdad De verdad lo lamento Usted no se merece Esta experiencia Tan caótica Usted no se merece Ser recibido A este mundo De esta manera Le pido una disculpa Quiero creer Que a todos los Que están viendo este video Les gustan este tipo De videos Porque si no No entiendo Que haces aquí Chica Porque le sopleto Más helada Hace mucho No comía Una marucha Bueno O sea Una sopa instantánea Ok Siguiente cosa Unos doritos Dinamita Flamingo Vete pa allá Hombre Vete pa allá Ir a la mosca Vete pa allá Vete pa allá Que plebe tan castrosa Vete pa allá Un dorito Dinamita Flamingo Los doritos Dinamita Son superiores A cualquier Fritura Que usted pueda Tener ahí en casita Si no los ha probado Pruébelos No me pagan Por esto Yo no más quiero aclarar Esto De verdad Es un consejo sincero Aparte Trae todas Todas Las medallitas Hermanos Eso significa Que está perrón Que está bueno Perdón Se me olvidó Cada vez Me lo estoy tomando Más en serio Y me encanta Esta faceta De mí Mira Aquí viene La mosca Y no Quebrete Quebrete Son lindísimos Miren Huelen Espectacular Estoy viviendo Mi vida al máximo Uy que matadón Que matadón Te voy a dar Ahorita Que te encuentres Otro dorito El sugar me dijo Que fiasco Estos doritos Que porque Hace cuenta A taquis Pues Y la neta No, no saben A taquis Saben Literal Adorito Dinamita Flamingo This is alive Hold on time Estoy muy harta De vivir Siguiente cosa Play Doh Foam Bueno Otra vez la mosca Por cierto Porto arte Y nails Son lindísimas Es un set nuevo Ahí está la mosca ¿Lo oyeron? Hasta Aparte trae un redajo Son lindísimas Miren Aquí dice Aquí dice Aries Y trae una Flamita Y así Y aquí Y aquí trae El signo Del Aries Con una Con una ¿Cómo se llama? Mariposa Pero sí les decía Que vamos a abrir Una Play Doh Mira You stupid Little bitch Hasta para allá Esta la compré En mi natal Durango Está padrísima No se oyó Nada Están listos Para vivir La máxima Experiencia I'm gonna Fucking kill you Bitch Nomás te agarro Perra desgraciada Nomás te agarro El ride Perra desgraciada Se te acaba el jueguito Seguimos Está padrísimo ¿O no? Está un poco pegajosito Porque lo dejé En un cajón Por varios tiempos Es que yo este tipo De cosas Las atesoro Como mi vida Estos son El tipo de cosas Que yo compro Cuando Cuando me quiero Dar un costito Todo lo que sea Slime O cosillas así De que la sol Pice así I love it I fucking love it Bitch Está ahí De varios colores Pero si le gusta Pero obviamente Se secan muy rápido Porque es puro pegamento Pero de verdad Yo podría pasar horas Aquí Me está llegando A los nervios La mosca esa Pero sí chica Está padrísimo La siguiente cosa Son unos búbalo Pero antes Déjenme pongo Gloss Gloss Yo no entiendo Como hay gente Que de verdad Ve mis videos Y dice Me voy a suscribir De verdad no lo entiendo Pero gracias Se oye Ay díganme Que si se oye Ay Ay si se oye Ay Ojalá que si se oiga Lo que se va a oír Es la mosca Méndiga Mañosa Que no se ha ido De aquí Hombre Siguiente cosa Unos búbalo Unos chicle Los búbalos Son ese tipo De cosas Que se me olvida Que me gustan Claramente Aquí dice Ahora aquí Tenemos Un búbalo O un búbalo Hay gente que dice Búbalo 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 Como guste Pero son estos La vieron La vieron Es que de verdad Me lo estoy tomando personal Seguimos Es que el búbalo Es hermosísimo De verdad es lindísimo Es perfecto De verdad Es hermoso Yo lo quiero mucho Menos al de plátano Creo que hay uno De sabor plátano Ese sí Ojalá la empresa Caiga en vaca Rota Por hacer Ese tipo De cosas Tan Detestables Como me encanta Cómo me fascinaría Hazte pa allá Cómo me fascinaría Ser esa persona Que siempre está mascando chicle Y volteando los ojos Quisiera Quisiera Pero no pudiese Voy a hacer una bombita Solo para ti Yo jamás pudiera Hacer ese tipo de videos Como el Alonso Así de que te voy a maquillar Porque me dieron mucha risa Él es muy talentoso Honestamente Para eso Les va la bomba Esperen Me dejan un mastico Más No servir Para nada De plano Eso estuvo bien Con esa tienen Hombre Eso estuvo bien Amazing slime Eso dice Cat and candy Barbie papá ¿Qué significa? Barbie papá ¿Qué significa? Barbie papá Cat and candy Amazing slime Es lo que tenemos aquí Este lo compré En el doggy En el doggy Se me olvidó enseñárselos En el video pasado Pero también esto lo compré Y no era para el video Era para mí Les digo que yo me compré Este tipo de cosas Pero ¿Por qué no Más traérselos? Pues X Ahí lo abrí todo mal chica Véanlo por dentro Se está deshaciendo Se supone que es Slime De Algodón de azúcar Ay Dios mío Ay Dios mío Se me está deshaciendo Mira ve Cómo quedó el micrófono Ay no Se está deshaciendo Machi Está padrísimo Chicas Se deshace como nieve No sé La neta Si es un cochinero Si tienes hijos No les compres esto La neta No suena mucho Pero les quería enseñar Está padrísimo Siguiente y última cosa Unos cacahuates De sabritas Flamingo Este también trae varias medallitas Así que va a estar bueno Estos son mis favoritos Yo a mí no me gustan los cacahuates Pero esto sí En algún tiempo Tengo entendido Que lo sacaron del mercado Si usted Si usted sabe el por qué Déjenmelo saber Pero según yo Fue porque de plano Serán un cochinero Imagínense Si de por sí Las sabritas Son un cochinero Ahora para que sabritas Digan Con esto Si nos pasamos De lanza Chica Y los hayan quitado Pero ya volvieron Recomiendo Pero no Pero sí Sabes Están los cacahuatinskis Vete a la roña Está buenísimo esto Otro Otro Todos tenemos A la amiga mañosa Que nomás los chupara Y dejara el cacahuate ahí A ese tipo de gente Les deseo el bien Honestamente Les iba a decir Algo malo Pero les deseo el bien Porque si de por sí Ya caen gordos Con hacer eso Ya me imagino Como les ven la vida Así que Sigan adelante Y eso va a Pati Carlita Porque yo tengo Una amiga así Que chupa Los takis Carlita Esto Todo este video Va para ti Chicas Creo que Llegó el momento De decirnos Las grandes notas Chicas Creo que es momento De decirnos adiós La neta Me la pasé Bombísima La más bombísima Quisiera yo poder Ahorita Gritar Mi emoción Pero para la gente Que de verdad Está usando esto De verdad O sea Como algo serio Lo está usando Este video Para relajarse No quisiera yo hablar Con mi grande voz Pero chicas Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Si quiere ver parte 2 Déjenmelo en los comentarios Muchas gracias A la gente Que recomendó Este gran video De verdad O sea Ya fuera de bromas Y mucha gente Me dijo Que hiciera este video Entonces Estoy muy agradecida Con ustedes Por darme pie Para seguir mis sueños Que mis sueños Son esto Entonces Muchas gracias Si no es cierto De mi Si me quiere escuchar Aviva voz Aquí les voy a dejar Todas mis redes sociales Arroba Anila Rodríce En todas Chicas También les voy a recomendar Mi video pasado Mi video pasado Que es un mug Platicando Con Sugar Comiendo banderillas Comiendo alitas Papas Etc Costillitas también Siganme recomendando videos Para hacer Porque Sin duda Los haré Ya saben Que a mi me divierte mucho Todo este show Y nada Muchas gracias por verme De verdad Muchas gracias O sea De verdad Es que usted no entiende Usted en casita dirá Ay es que todos los youtubers Dan las gracias Pero de verdad Yo si les doy las gracias Porque para mi Este video que acabo de hacer Es lo máximo Lo máximo En verdad Acuérdense Que los quiero mucho Y los quiero verte un par Cuidado Un saludo Kara Que se Permane